Bienvenidos a lo que va a ser la sesión de la tarde, la última sesión así media organizativa y educativa. Es sobre agroecología, soberanía alimentaria, políticas y prácticas. Hemos desarrollado cuatro preguntas que vamos a estar haciéndolas dentro de una metodología de educación popular. O sea que Tanamá y yo vamos a estar co-facilitando, pero la idea es que todos los insumos vengan de todos los participantes que estamos aquí. La tarea fue un poco de traer los conceptos de agroecología y soberanía alimentaria y ver cómo es que nosotros los definimos o qué nos viene a la mente sobre ellos. Y luego, viniendo de lo que fue la sesión de la mañana, pues aplicarlo un poco a la ruta o el camino que se está construyendo aquí en Vermont. Voy a mencionar las cuatro preguntas para que las tengamos presentes, pero vamos a ir una a una. Y agradecemos a la compañera Joan que va a estar tomando notas en el papelote para luego, al final, tratar de recapitular todas las ideas que se compartieron aquí. ¿Para luego, al final, tratar de recapitular todas las ideas que se compartieron aquí? Ok, so I know there's some folks without interpretation advice. ¿Para luego, al final, tratar de recapitular todas las ideas que se compartieron aquí? So we'll get those out. I was just going to give context. Yeah, so basically it's going to be an interactive workshop, so we want y'all to participate as much as possible with these questions. And again, we're just facilitators, we're not experts. We can speak from our own experiences, and we want y'all to do the same. And so that's going to be the flow of the workshop today, so really engage y'all as much as possible and really bring your ideas at the forefront, and that's what we're here for. So we'll get y'all, yeah, interpretation equipment. ¿Debemos seguir o esperamos que él te engane? No, let's wait for the rest. I think we can keep going. Let's just go. ¿Ya? Sí. Vamos a ver el último. ¿Qué es lo que está pasando? We're just starting the workshop. Yeah. If you start your interpretation device, you can use that one. Aquí. Thanks for your patience, y'all. ¿Estamos bien con equipo de interpretación? ¿Alguien que le hace falta todavía equipo de interpretación? Alce la mano. Vamos a leer las cuatro preguntas para que las tengamos presentes y luego vamos una por una. La primera pregunta dice, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas el término soberanía alimentaria? La segunda, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas el término agroecología? La tercera, ¿cuál es el contexto actual en Vermont relacionado a la agroecología? Y la última es, ¿cómo podemos avanzar la agroecología en este territorio, en el contexto de Vermont también? Tenemos una sub-pregunta de la primera que dice, ¿cómo se ve la soberanía alimentaria aquí en Vermont? Y entonces ahora vamos a comenzar. Queremos tener que todo el mundo se sienta cómodo en transmitir lo que quiera. No hay aquí ningún error, podemos decir lo que querramos. Y la idea es entonces, ¿qué nos viene a la mente cuando escuchamos soberanía alimentaria? La idea es tener un intercambio así, podemos alzar la mano, decir lo que nos viene a la mente y de ahí seguimos. ¿Algún voluntario, voluntaria, voluntarie? Creo que poder rescatar y reconocer que todos necesitamos alimento y de dónde vienen, y que estamos en tierras extrañas para muchos de nosotros, donde debemos tener el acceso, pero también al respeto por lo que estaban aquí antes. Yo creo que soberanía alimentaria es un término que viene, en mi caso viene de Colombia, es como nosotros somos dueños de la semilla, que significa tener la semilla y cómo la cuidamos. Y es algo más místico, no es la semilla en objeto. Y creo que por este poder que nuestras comunidades han tenido, se han realizado muchas guerras, en cuanto a cómo otras culturas que utilizan armas, utilizan la violencia, cómo nos pueden apoderar y fragmentar nuestra soberanía alimentaria, que es muy importante porque también es como lo que somos, nuestros alimentos, cómo hacemos nuestra cultura, cómo desarrollamos rituales con la comida. En cuanto a los procesos, no es necesariamente solo el resultado. En las comunidades que yo nací en, a muchos de nosotros nacimos y no importan de nuestros cuerpos. No importan de lo que estamos bebiendo, solo queremos lo que es cheapo y lo que es bueno y lo que es adictivo y lo que es disponible. Y así, un gran parte de food sovereignty, para mí, es el primer paso de comer en una salud y nutricional. Y en lo que hacemos, nuestros cuerpos y nuestras mentes pueden ser claras para abordar las necesidades comunales de lo que puede ver la soberanía, y lo que podemos ver como una comunidad de apoyos juntos. Creo que es sobre la autonomía de la relación con la comida, incluida cómo se ha creado, no es un nuevo tipo de trabajo, sino cómo se ha creado, sino cómo se ha creado, pero también lo que el purpose de la vida es. Hemos sido tan removedo de la comida como medicina, y la comida como wellness, y la comida como us. Así que creo que es conectada a la manera. Así que decirlo, el poder de la relación de la comida no me dice suficiente para mí. Aquí y aquí, y aquí en la parte. Several cosas, local control sobre los sistemas de comercio, agraria reforma, la reforma de la reforma, para que la gente tenga acceso a la tierra, de las mujeres, eso es parte de la soberanía de la comida y el derecho a la comida. También el derecho de la semilla autóctona y sobre la semilla o la destrucción de semillas a través de procesos transgénicos o eso, ya que invaden las comunidades donde cultivan la semilla autóctona. La soberanía alimentaria también es parte de tener nuestras propias relaciones de derechos, a tener nuestra propia semilla, a no hacer consumo de comidas que están procesadas inapropiadamente. Para mí, hablar de soberanía alimentaria también me habla de libertad, porque desde hace ya mucho tiempo, desde que la industria del alimento metió en un envase nuestro alimento para que fuera durable, con preservantes, colorantes, que nos ha enfermado a lo largo de todos estos años, también nosotros estamos cautivos de esa industria. Y para mí, soberanía alimentaria me habla de volver para atrás y volver a nuestros saberes, a todo el conocimiento ancestral que hemos tenido sobre el alimento. Y también me habla de que tenemos que respetar, ¿no es cierto?, los que antes estuvieron, que eran muy sabios, poder rescatar, porque se está perdiendo en todos los pueblos. Además, soberanía alimentaria me habla de que cada pueblo tiene su propia sabiduría. Y con esto de que la alimentación, ¿no es cierto?, porque aquí los gobiernos hablan de seguridad alimentaria y creen que eso está resuelto en nuestro alimento. Y no es así, porque la seguridad alimentaria es tener para comer no importa qué. Y eso fue lo que hizo la industria del alimento. No importa que comamos basura, pero estamos, no tenemos hambre, ¿no es cierto? Y eso no es. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso es tan importante que seamos conscientes de la soberanía alimentaria y lo hagamos cargo. Porque, por eso que me da gusto también que acá, a pesar de que a lo mejor se ven algunas dificultades, aquí en Viennú, pero sí es importante que si aquí hay gente, si hemos podido llegar todo este grupo humano a trabajar e incluso diferentes países por esta escuela agroecológica, ya estamos haciendo soberanía alimentaria, porque estamos reflexionando, estamos hablando y nos estamos haciendo conscientes de lo que es nuestro alimento, que es un alimento sano. Además, tenemos que hablar de los mercados cortos también con la soberanía alimentaria. Cómo llegamos desde nuestros campos, alimentamos a nuestro pueblo, porque yo tengo que comer en Chile todo el grano de acá de Canadá. Y mi campo, mi campo en Chile, produce los productos de exportación que vienen para acá, con toda la contaminación que eso genera el transporte del alimento. Entonces, ¿y a quién estamos alimentando? Porque los productos nuestros que vienen de Chile, de exportación, a quienes llegan acá en Estados Unidos, a Europa, son a las grandes élites que pueden pagar por ese alimento, esos productos de exportación, que son caros. Entonces, y nosotros además también tenemos que pagar caros por los granos que nos llegan de acá, de Canadá o de Europa. Ahora mismo, con toda esta crisis alimentaria, ahora recién en Chile están diciendo, y yo creo que en todos los países, ¿por qué dejamos de producir grano? ¿Por qué dejamos de producir el trigo? ¿Por qué? Y ahora no vamos a tener ese alimento. Yo creo que es un buen momento para reflexionar y un buen momento para comentar mucho más la agroecología y la agroecología nos hace mucho más sentido. Y nos ha dado la razón a todos los que hemos venido, a todos los líderes, a todos los dirigentes campesinos, no sé, todos campesinas, de todos estos años que hemos hablado de soberanía alimentaria, de agroecología, como lo ha dicho la vía campesina, y ahora es un momento de esta crisis que recién las autoridades están tomando sin. Tenemos que, a lo mejor, tomar esta bandera. De hecho, que también se están apoderando, porque también tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque también se quieren apoderar del término los grandes empresarios que también están hablando de agroecología. Pero no es la agroecología que estamos haciendo nosotros los campesinos y los dirigentes a través de todos estos años. ¿Alguna última idea sobre soberanía alimentaria que alguien quiera compartir? La soberanía alimentaria es resistente. Es una resistencia diferente, pero real, profunda. En toda la historia de América Latina se ha buscado la emancipación, se ha buscado el cambio social, pero la soberanía alimentaria, esa forma de resistencia real, donde tenés esa... Yo la asemejo como... Hace 500 años, nuestras comunidades indígenas, cuando llegaron los españoles, se fueron. En el caso de Nicaragua, los Mayangas, que estaban en el Pacífico, se fueron y se metieron a la montaña a sembrar su comida. Y se desconectaron completamente, fueron el único pueblo que no fue colonizado. Entonces, lo veo así, lo veo como una nueva forma de resistencia a todos los mecanismos de colonización. Controlar nuestra comida y comer esos granos que fueron heredados por nuestros ancestros. Porque en cada semilla hay sudor, hay trabajo, hay preocupación, y que vivieron nuestros abuelos y abuelas y todos esos ancestros. Entonces, siento que es esa forma la soberanía alimentaria de recrear de forma real esa resistencia. En esa misma línea, entendiendo la soberanía como una estrategia de resistencia de los pueblos a producir y a comer de forma adecuada a su cultura, a su contexto ambiental. También creo que tiene que ver con una resistencia al modelo capitalista que busca expandir, que busca seguir creciendo a costa de la depredación de la naturaleza, de los seres humanos. Y eso hace la diferencia de esta propuesta del agroecologíaco, de la soberanía alimentaria, radicalmente. no es solo un tema semántico, conceptual. Hay un contenido fuerte político detrás y que es una propuesta de resistencia, obviamente, a toda la política de acumulación del capital depredador. Y eso a la vez implica entonces que detrás de esta propuesta de soberanía alimentaria tiene que haber organización campesina, tiene que haber movilización, tiene que haber formación para tener conciencia de que no solamente es producir y comer, sino que está detrás todos estos elementos que ya pusieron, semillas, agua, biodiversidad y todos los derechos que podamos incluir ahí. Entonces, una cosa es la vida, hablar de soberanía alimentaria es hablar de la vida. y ¿Es posible, es posible para personas en Canadá o incluso en Estados Unidos beber cofé o beber con este concepto de soberanía alimentaria? ¿Es posible para tener intercambio con otras culturas y otras climáticas para tener acceso a cofé y chocolate? Porque es muy bueno, me disfruto. Estoy anti-capitalista, pero quiero beber cofé. y estoy dispuesto a negociar el maple syrup. Bueno, vamos cerrando esa primera ronda de soberanía alimentaria. Vamos a recapitular algunos de los... de las ideas principales que se compartieron. y creo que el punto que hace Jan Simón es muy importante. La soberanía alimentaria busca mecanismos justos en los que podamos hacer intercambio. En Puerto Rico, donde yo soy, nos gusta el aceite de oliva, pero no lo podemos crecer. Entonces, decimos lo mismo. No queremos vivir sin aceite de oliva. Entonces, se trata, ¿no?, de qué podemos hacer localmente para tratar de satisfacer la demanda nacional de nuestros pueblos en lo que tiene que ver la alimentación, pero definitivamente creando las relaciones de intercambio que querramos con otros pueblos y naciones. Por decir algunos de los términos que se mencionaron o de las ideas, quería resaltar que todo lo que se compartió aquí es representativo de lo que la vía campesina como un movimiento internacional define como soberanía alimentaria y reconocer que ese procedimiento que igual que lo hicimos aquí pues ha tomado muchos años, muchas reuniones de organizaciones en diferentes países que trabajan en el campo, en la costa y en la ciudad para formar lo que es la sustancia de lo que es este término y creo que logramos definir soberanía alimentaria, resaltar algunos aspectos que se mencionaron sobre el concepto anticapitalista, ¿no?, la soberanía alimentaria se plantea otra forma de vivir más consono con la madre tierra, el tema de la resistencia, trabajar la soberanía alimentaria es resistir el modelo global y el modelo que impera en muchos de nuestros países, resiste el agronegocio, decimos que la soberanía alimentaria busca que la comida esté, ¿verdad?, los sistemas agroalimentarios estén en manos de la gente y no de un puñado de corporaciones, soberanía alimentaria como la libertad, respetando los saberes ancestrales, que cada nación, que cada comunidad, que cada organización promueva el control sobre sus alimentos y que no hayan intermediarios, los campesinos, los trabajadores agrícolas, los agricultores, los pescadores, los pastores son el centro y históricamente han sido muy explotados y abusados y la idea es volverle a darle la dignidad al trabajo con la tierra y un poco dejo ahí, ¿verdad?, como resumen, se mencionaron algunas otras cosas pero para culminar con lo que es esta pregunta y pasamos con la segunda que se... Sí. Sorry, I just wanted to add one thing for food sovereignty, for me that often is talked about less or not talked about at all, one of those being the fisher folk, so honoring our folks who are fishing on the coast and remembering them that the land and sea connection is one, right, and then the other two that is not food but is part of our agricultural system, one of those being the fiber system, right, our skin is our largest organ and what we put on our skin is important, so when we think about our clothes, cotton is one of the most heavily pesticide crops and so when we think about environmental degradation, when we think about farm workers who are working in those fields and what we put on our skin every day is important to consider also when we think about food sovereignty that doesn't often get put in there. The other piece industry that I'd like to throw in there is also the flower industry, the floral industry that often gets overlooked, another heavily pesticide industry but is really important when we start when we start to talk about agroecology and pest regulation, biodiversity with flowers, integration with vegetables, with orchards, for ceremony, for honoring our ancestors, for beauty, right, so these things that often aren't food but are a crucial part of the agricultural system and regulation of pest management, of all the ceremony it takes to be able to offer that back to the earth. So I just want to flag those two kind of big industries as still part of food sovereignty. Entonces continuamos. Esto vino una sugerencia de una compañera de aquí, de Vermont, y un poco anclándolo a lo que es el proceso de la escuela. La pregunta es, ¿cómo se vería o cómo se ve la soberanía alimentaria en este territorio, aquí en Vermont? Esto es una invitación de los compañeros y compañeras que son de esta área a compartir lo que les viene a la mente de cómo ven la soberanía alimentaria en este territorio. que son de esta área y que son de esta área free food en abundancia y también understanding las plantas que están aquí que son de esta área que no se celebran y la gente es un ejemplo es el Ebrytown proyecto. Creo que hay gente que se puede hablar la pero creo que abordar la injusticia histórica en el acceso de la tierra es algo que veo que está empezando a suceder lentamente aquí y para mí eso es una gran parte de lo que su soberanía se ve aquí es acceso a la tierra. Me hace pensar un poco, hablar de esto y es hablar un poco de la comunidad migrante en Belmán también, de cuánto acceso a la tierra tenemos porque es difícil imaginarnos esto en nuestras vidas realmente, queremos aprenderlo. Yo opino que como inmigrante cuando llegas acá te encuentras que acceder a la comida que comíamos en nuestros países es muy costosa, hablamos que un aguacate cuesta dos dólares y a veces no es tan bueno los aguacates pasa con la mayoría y es algo estructural entonces los inmigrantes llegamos acá y comenzamos a consumir comida americana y eso nos empieza a destruir y nos destruye mucho socialmente y destruye mucho nuestra familia y los que tratamos de luchar contra eso, los que estamos ahí, encontramos muchas barreras en cuanto al acceso a la tierra como dice mi compañera el acceso al agua también es muy difícil y también contamos con muchos insectos que se quieren apropiar de nuestras plantas entonces si veo como inmigrante una estructura, hay un sistema, no hay como programas del gobierno que capaciten a los inmigrantes como poder cultivar su propia comida, la comida que cultivaban en sus países y ya la vengan a cultivar acá porque también destruye mucho los rituales yo estoy en un programa que se llama New Farms, New American que es un programa que provee educación, semillas, tierras, pero no es suficiente no es suficiente para la cantidad de inmigrantes y refugiados de la necesidad que hay solo para añadir creo que tenemos que ver alrededor quienes de Vermont aquí somos gente de Colón que estamos participando en estas conversaciones Vermont se conoce mucho por su naturaleza y su tierra y todo pero como dice mi compañera no solo para la comunidad migrante pero para la comunidad negra entender, aceptar, ver una opción especialmente cuando hay espacios como estos donde no estamos presentes y nosotros estamos participando ahora solo en este pequeñito momento del encuentro porque nuestra comunidad no está todavía en este nivel y tenemos que reconocer quienes están trayendo estas conversaciones y entender más y aprender también que no están trayendo las personas que están trayendo las personas que están trayendo las personas que están trayendo las palabras de estas tierras ¿Han ustedes escuchando las interpretaciones de inglés? Muy quieto. Muy quieto. Muy quieto. Sí. Aquí es la tierra. Aquí la tierra. La necesidad sería de poder tener más personas podiendo trabajar el poco tiempo que es una de las barreras en estas tierras sería poder aprovechar el poco tiempo que se puede cultivar porque así como está este pedazo tan lindo pudiéramos tener todo aquello y cubrir no solamente un pequeño grupo o una pequeña ciudad sino un poco más y como las compañeras estaban mencionando este de tener el acceso creo que aquí la tierra no es tanto el problema sino quien la trabaje en el corto tiempo y la escuela aquí en ese término sería algo muy importante para poder subir la diversidad de cultivos que puedan tener gracias Gracias. La comunidad migrante en Vermont hay una lucha activa para tratar de tener esa dignidad de tener ese respeto me parece que cuando hablamos de Vermont también hay que hablar bueno qué es lo que las comunidades de color están haciendo ya ¿verdad? qué es lo que y cómo apoyamos este liderazgo cómo seguimos el liderazgo de esas comunidades porque creo que están definiendo su propia forma de cómo tengo dignidad ¿verdad? cómo tengo acceso a la comida ¿verdad? y ya creo que quería mencionar eso es importante tener ese contexto ¿no? de que estamos en un estado donde pues somos perseguidos por la migra ¿verdad? si vas a una tienda a comprar Walmart por ejemplo te ven que eres de color ¿verdad? la migra te va a detener ¿verdad? creo que hay muchos de ahí de entender de cómo el sistema de cumplir en Vermont está bien racializado ¿verdad? y cómo seguimos el liderazgo de esas comunidades que ya están como liderando esa visión de que es que es este dignidad que es algo digno que es el respeto ¿verdad? y creo que y eso es soberanía para y esa es nuestra nuestra definición de soberanía ¿verdad? tener ese acceso ese respeto y para nosotros se logra como así que que empiece el trato bien en los ranchos ¿verdad? que no hay un chingo de horas de trabajo y que los sueldos sean mejor porque de esa manera pues no tengo que trabajar tanto ¿verdad? y no tengo que estar matándonos decidir entre mi salud o mi familia entonces creo que es bien importante ¿verdad? como en Vermont entender ese contexto solo quería poner un poco en la mano ¿verdad? 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 de personas que son indígenas para este lugar? y una pregunta que tendría que hacer es cómo hacerlo cuando el sistema es dominado en poder y en números por personas que no son indígenas para este lugar así que hacer eso sin tener ese conocimiento o apropiándolo es como existimos y como no nos apropiamos y como no nos apropiamos no nos apropiamos incluso en nuestras comunidades y en nuestro movimiento pero definitivamente hay un apropiado para la gente para vivir en la tierra y trabajar la tierra que el sistema requiere ¿verdad? 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 i'm not from Vermont but there are things that come to mind around what the purpose of a foods a school like we're talking about what we're talking about would be so you know we can talk in general about what race means in terms of Vermont but if I'm not mistaken with the numbers that were given there's eight black farmers in Vermont So, eight black farmers in the state. So, there's no way we could be talking about, we're devising a system that's people of color led, that's bringing sovereignty to black folks. That's really not the purpose of your school, even if you use the language. In fact, it's almost appropriating language for something you can't accomplish. Right? Not here purposefully so, but it makes us feel better to say it when we actually can't do it in a state that has a very low population of folks of color. Right? So, instead, if a school is going to be in Vermont, then speak about the things that you can do here, which could be cooperative enterprises, which could be a more even distribution of farmland to working class and poor whites, which could be finding food sovereignty channels that can reach other communities that are in need of food. So, in my opinion, you talk realistically about what you can do because if you're going to set up something here and you use language which is not really usable in a place like Vermont, then we're only making ourselves feel better for something that we're really not working on. So, we're interested in working with black communities in particular, than when we think about either a stage one or a stage two, where you're going to a place like Mississippi or a place like Georgia or other places where there are more black barbers. And then there's a conversation around what food sovereignty means for black communities or brown communities in places like that also. So, I think we just have to make sure that we're not using rhetorical devices that we're used to using because they make us feel like we're doing something we're not, but we actually focus on what you can do by taking the honest look at the place where you're at. Gracias. Vamos a ir recapitulando lo que es esta sección para cumplir con los objetivos de la sesión. Se mencionó comida accesible y en abundancia, entender las plantas que no necesariamente están incluidas en el mercado, acceso a tierra, un gran énfasis en la comunidad migrante aquí en Vermont y los retos que enfrenta esa comunidad. El tema de las condiciones de Vermont siendo un estado muy blanco, no solamente acceso a tierra, sino acceso a la vivienda, la construcción también. Y el último punto que se resaltó, de no buscar una retórica que nos haga sentir bien, sino que trabajar con las condiciones materiales que están en el territorio. Ok. Vamos ahora a pasar a la tercera pregunta y de ahí seguimos. Ok. So, we're going to, yeah. So, we have a little bit of ideas about food sovereignty, what we're thinking about. We're going to transition into, sorry. Ok. So, yeah. So, now that we've, yeah, spent a little time about food sovereignty, we're going to transition into talking about agri-ecology. So, our first question is just, what comes up when you hear agri-ecology? Oh, 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 oh. Mi? Tradicional farming practice. Tradicional practice. ¿Qué más? En la ba... En la ba... En la ba... Es el nombre científico que le han dado para darle valor a algo que ha sido la base fundamental desde nuestros ancestros. La palabra compuesta ha sido para ponerle un nombre científico a algo que ha sido desde nuestros antepasados la base primordial de la agricultura. A way of being. I just want to comment on Tammy's comment about traditional practices, because I think agroecology certainly includes and there's certainly an emphasis on traditional practices, but not to exclude innovation that's led from community, like that it's not exclusively about going back to the way that food was produced 200 years ago. It's about taking those practices that are valuable, but also like having community-driven innovation and not just innovation that's driven by agribusiness. What else? I guess just to put, I think of it as also just farming practices that don't completely screw over the earth. Yeah, I like to talk of agroecology as the intersection of four sciences, which are ecology, biology, agronomy, and social sciences. And this has to be developed in a social movement. So, like you cannot, you cannot put away any of those sciences to promote, like you cannot get rid of social sciences when you talk about agroecology. You cannot get rid of ecology, you cannot get rid of ecology, you cannot get rid of ecology. So, it's a way of understanding agroecological, agroecultural practices within human society. I'd love to hear from someone who hasn't spoken here yet. I'd love to hear from you. Could you hear from me, Ann? Sure. Agroecology, for me, is a system of life. It's a way of practicing agriculture, agriculture, and politics in terms of an alimentary system that is just, democratic, transparent, Y que sea sano, saludable, sin contaminar mi cuerpo, sin contaminar la madre tierra, y sin contaminar las relaciones sociales con los demás. Justifying the relationship, with that. Yeah, similarly, you know, I think it's about our relationship... Nuestra relacione... ...to our food system, to the land, what it really like to each other, because I think a lot of our relationships to each other as movements, maybe even as people, are very transactional. ¿Qué puedes hacer para mí? ¿Qué puedes hacer para ti? Es como esta cosa. Y no hay... No hay un elemento espiritual. Y realmente conectar con nuestros ancestros. Y realmente con quien somos. Y con quien nos está. Y no ser... Y no ser... No ser como mover. Cuando estamos en el desafío. Cuando estamos en el desafío. Y cuando nos dañamos grantos. Y cuando necesitamos crear un ficción. Así que podemos ser aceptable y legítima. Y así como todas esas prácticas son en la tierra. Es ha sido nuestra historia. Y yo creo que... A lot de agroecología es sobre, como, healing. Es un dependerse de esas relaciones. por amor y la vida y creo que es muy debilidad en estos temas y es muy difícil hablar de la trauma de la muy transacción de la construcción de la vida y la identidad ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí. Todas esas cosas son hermosas. Me recuerda que... Nos cuidamos de estas medicinas, las bebidas que ponen dentro de nosotros, porque nos cuidan porque nos cuidan. Esto es recíprocal. Así que necesitamos recordarles porque nos cuidan porque nos cuidan. Tenemos que cuidarlos porque nos cuidan. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, yeah, no wrong answer. No hay respuesta incorrecta. No soy muy buena. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Most farmers, a lot of farmers anyway, in the U.S. have to have a full-time job off-farm. And so it can be tricky to think about appropriately adapting methodologies from either our ancestors or peasant contemporaries when our context is so radically different. And so there is quite a lot of innovation required but it's also not innovation that is given to us by Monsanto or John Deere or whoever. It's often very bottom up, you know, a farmer, like we worked with a few farmers who were also machinists and, you know, build tools for us that you can't buy off the shelf anywhere. And sharing the stories about how that works so that you can actually have a farm and still hold the income from off-farm. It's a balance and attention that me and a lot of my comrades struggle with. How easy it is, it's called, I'm going to sow. But in reality, agroecology is not just putting the seed and putting water. Mucha gente utiliza fertilizantes, químicos y está acabando la tierra, no la nutre. Y la agroecología es un ciclo donde si tú no le das lo que la planta necesita o la tierra necesita, no te va a nutrir la planta. Para mí es un ciclo, es cuidar desde Pachamama, cuidarla y de ahí ir cuidando tu planta agroecológicamente. ¿Cómo? Con nuestros saberes ancestrales. Existen esos saberes ancestrales que a pesar de que digamos el cambio climático y todo eso, podemos hacer algo mucho por el cambio climático. Pero tenemos que hacerlo todos, no unos cuantos. Desde reciclar, desde producir para poder nutrir tu planta. De que si la vas a dejar a dormir, tienes que ponerle algo que la nutra, no nada más dejarla así dormida. Tienes que dejarle, ayudarle a tu planta a crecer. Porque es como un niño, una planta es un niño. Si tú a tu niño no le acercas educación, no le acercas conocimiento, valores y todo eso, va a crecer sin nada. Entonces, eso es la agroecología para mí. Llevar todo de la mano y nutrir la tierra. Y sí, tenemos que trabajar todos porque no todos estamos en ese mismo camino. Entonces, a todos los que ya estamos encaminados ahí, tenemos que jalar a los otros que se están rezagando, que nos están juntando para trabajar con los otros. Y para mí la agroecología es todo. Porque si no tenemos luz, no tenemos plantas. Si no tenemos tierra, no tenemos plantas. Y si no tenemos plantas, ¿qué no tenemos? Comida. Gracias. Hemos establecido que la agroecología es un sistema agroalimentario. Es una forma de vida. Es un espacio donde nos organizamos a través de movimiento social. Es una palabra científica de algo que ha sido la base de nuestros ancestros. Es sabiduría ancestral. Es manejable. Es viable. Y promueve el cuidado. Y quería añadir que, como un dato, entre el 60 al 70 por ciento de la comida en el mundo es producida por agricultores, campesinos, trabajadores agrícolas, en mayormente fincas de pequeña escala, muchas agroecológicas. Utilizando aproximadamente el 30 por ciento de la tierra arable disponible en el mundo. Mientras que la agroindustria produce alrededor del 30 por ciento de la comida, manejando casi el 70 por ciento de la tierra arable del mundo. Lo digo porque el concepto de la agroecología y la soberanía alimentaria pueden sonar utópicos. Pero es la vida de millones de personas en el mundo. Es muy fácil dentro del contexto de Norteamérica, de Europa, hablar de la agroindustria. Pero si vemos continentes como Latinoamérica, África, Asia, todavía la actividad agrícola es muy alta. Entonces mencionamos eso como un dato también, que no es como que la agroecología se está haciendo en espacios pequeños, sino que a la misma vez ha sido algo que recogemos desde nuestros ancestros. Y la conexión, pues desde la vía campesina decimos que la agroecología es el vehículo para alcanzar la soberanía alimentaria. El modelo agroindustrial no nos representa, sabemos los desafíos que trae, pues vemos como vehículo la agroecología. Y ahora pasamos ahora el tema un poquito más local que Tanamá va a estar facilitando. Ok. Ya. So, as you said, we're going to look into more of the local context, similarly with what we did with food sovereignty. Um, and so this next question is, what is the current context in Vermont related to agroecology? So one more time, is what is the current context in Vermont related to agroecology? So thinking about all that we just said in this context. Yeah, go ahead. Um, I see a growing interest in understanding, uh, natural systems, traditional farming, um, and agroforestry, um, which is not the same as agroecology. Um, I think it's a, it's, so I see, I see more, um, more land being, more humans creating conditions on land for biodiversity, um, and multi-storied ecosystems. Um, but I'm not seeing the social piece of agroecology in Vermont except in small pockets like this. Yeah. I think a really important context for this place is where Vermont is situated geographically and into the climate crisis. This is an area that is projected to have less harsh impacts of the climate crisis then most other places and it is, Vermont has, uh, the top or like, um, within the top ten of the Y en las ciudades de toda la nación, Vermont es como el top 6 de esos. Es como proyectos para ser un lugar más hábable. Y creo que en vivir aquí y en elegir a vivir aquí, hay responsabilidad en eso. Y eso es crear un lugar agradable para otras personas y la migración climática es realmente el mayor impacto aquí. Y así, hemos visto dominante, la migración, blanca, homógena de la migración climática, y eso es un pattern en la historia que tenemos que parar. Y así, veo eso como parte de este contexto, en este intercambio entre culturas y terras y lugares y contextos. Y esto es un lugar para poder acceder a la gente. Y esto puede ser un refugio climático si realmente trabajamos en esta pieza social. Y podríamos tener más recursos durante los próximos 50 años que en otros lugares, como agua. Pero no es un refugio si es solo abierto a algunas personas. Y así, disrupta esta historia, creo que es tan importante. Tenemos oportunidades de hacer eso aquí y juntos. Y también quiero levantar el trabajo que las organizaciones blancas en este estado han estado haciendo. Ha sido increíble. Y hay estos sistemas de paralele que están creando para la acceso de la tierra. Y hay un gran gran organización y hay un momento. Y el Relief Collective es un gran grupo, un gran grupo de BIPOC en Vermont, realmente trabajando en la tierra y el ambiente y relaciones juntos. Y hay estas piezas para poder mantener esto, mantener el contexto de la escuela agroecología y esa idea. Así que quiero levantar algunas de las cosas que se está ocurriendo. Y hay un oportunidad de tener más intercambiación. y, en realidad, de tener más de un refugio. Gracias. Pero hay programas como en la Universidad de UVM es el que maneja como la estructura agrícola acá. Es la entidad que maneja a quien educa. Y esos programas son muy bajos. Es muy difícil tener acceso a esa educación porque no hay becas. Y si eres inmigrante, no me estoy marginalizando. Los inmigrantes somos personas trabajadoras y no vamos. sino que hay unas barreras estructurales. Y también con toda esta onda que se puede hacer agricultura, que se puede crear flores en espacios muy pequeños, no es algo que se pueda a gran escala como crear. Porque como el alimento solamente es para ellos, no es compartido con las comunidades. Y el alimento que es compartido acá en Vermont para los inmigrantes, las personas de color, comunidades BIPOC, es el de Full Shepherd. Y si uno va o hay las entidades que manejan la comida, si te das cuenta de esa comida lo que está haciendo es daño al organismo. Y no está creando como esa recifretosidad de yo estar conectado con la comida, yo saber, yo como ser humano sé de dónde viene. Entonces, ese es mi punto. Mi punto es a reflexionar que hay gente blanca que quiere hacer cosas muy buenas, pero también se necesita educación, se necesita educar. Y aparte de la educación, hay que darle todo ese espacio a las personas de color para que puedan acceder a eso. Es muy difícil uno trabajando o con hijos y poder tener la cabeza en la educación y preocuparse cómo va a crecer un pepino, cómo va a crecer un tomate. Gracias. So, let's call Cyrus here and then it's in B. I think that like a major topic that's coming up a lot is the issue of white supremacy in this country and how agroecology in Vermont will address white supremacy in this land. I think a major opportunity exists like our brother was saying here to listen to the communities that are here already to have that dialogue and conversation and then think of the actual dialectics the actual practices that can be engaged to address white supremacy and I think sometimes that's a word that's hard to say for some people but I think it's crucial that like that agroecology in Vermont addresses that that topic and I think that's kind of like a concern for a lot of people here on a lot of our hearts is like how is that going to be addressed what does that look like and not just rhetorically what is the actual practical implications of that and I'm so grateful to be even here having the conversation so that's a good place to start so thanks I thought this idea was now earlier spoke about there being not enough black farmers here to support the community and could this group figure out a system and I think the answer is yes because it's necessary because it's necessary we figure out a system where we actively engage the organized indigenous community of the Americas we actively engage the organized immigrant rights communities we even have those in Mississippi we don't have much but we do have a little bit of that and again engage like the black farmer organizations because those are all already systems who really I think would support and then satellite those leaders to meet with them like we've done see their thoughts on all of this then see if there's a system where they can come in and be exchanged I mean once trained and understanding and on the same page can be the leaders so that we don't have a bunch of white people teaching young black children stuff that they're removed you know because the white person is further removed so I think that's a possible solution is a system of actually going out into these places and finding those leaders in those communities already kind of kind of doing this work the question was like what's the context for agroecology in Vermont so I think have we been hearing a lot of people say that six of the ten safest counties in the United States in the 30 year climate change nightmare are in the state of Vermont have we been hearing that have we been hearing that Vermont is one of the most food insecure states in the United States currently you ag fellows are you hearing that I've been hearing that there's seven months of winter here right so there's like we're not really producing a lot of our food that we eat right less than 5% right 15 if you include beer right food sovereignty remember the standard for food sovereignty right I love that beer I think we've also been hearing that 60% of the farmland in Vermont is owned by and in conventional dairy production right 60% of the farmland and all those those folks are like 75 years old who own that land all that land's about to transition right what I'm saying here is like could be seen as being really discouraging but it's actually just the challenge ahead there's this like opportunity where you know we could be talking and I think it's important that we talk about who's saying things right but also it's important like who's doing things and what's being done access to resources will be created or it will not be and that's got to continue to be part of the conversation right now I don't want to represent white urgency by saying we don't need to listen to this other stuff because oh my god everything's on fire let's run we do need to listen to all of each other's voices I'm ethically invested in anti-racism and destroying white supremacy I'm also personally and practically invested in that because in order to make a transition of all of that farmland into a food sovereign economy we need a bunch of help a bunch of fucking help right and so people who are like-minded and have standing in these issues right organized people maybe almost like Katie was talking about but like I feel like us trying to very explicitly create access for more people of color to have sovereignty over land is a gesture of faith to create common cause that I'm invested in creating because with this little sprinkle of community that we've got working towards food sovereignty in Vermont we ain't got it right if we know that Vermont is safe in the climate crisis the Pentagon and all the rich fucks know too right why are we gonna get it right so there is an organizing opportunity and there is a timeline and I'm really interested in trying to engage these conversations in a robust and broad way and on that timeline right can we move together and try some plays before everything feels like we know all the kinds of folks who aren't gonna do anything until everything feels perfect because nobody wants to fail can we be invested in our own failure enough so that we might succeed right can we try and fail and make mistakes and work together and keep the conversation going and try to get the fucking land right Malcolm X we were painting a banner in the barn last night revolution was based on land the race against racism bunch of high school kids they have all player high school laid that banner out for y'all so that we could all paint it in together and we'll be flying it at demonstrations together I hope we're gonna be taking the streets I just yeah I just wanted to provide a little of that context right the farmland that we need to get anywhere close to a measure of food security much less food sovereignty is gonna move right now some of our compañeros are working on that farmland right so can we hang out a little bit more and make a mutual strategy because no matter what the man tells us who we are what country we belong to or whatever who we've got right now is each other and I'm here to try any motherfucking thing with y'all right so yeah I think I think that I'm feeling super encouraged I can't believe that all these folks are in town from out of town to blow a bunch of faith and encouragement into our hearts and I hope we're not missing it right this is a beautiful beautiful opportunity to just be like oh shit now is now you know and I'm ready to just you know we go at the speed of trust right but my heart is open and I hope that we find the opportunity to trust each other and roll out and keep having this imperfect conversation that was way more than enough I just want to apologize because I read the last question so I was speaking to how to advance okay so that's why I thought that was the question we were on okay so yeah we do have one more question I just want to recap what we talked about just in this question too so yeah it came up multiple times about the climate change as like a climate change refuge in Vermont being some of the safest counties long term that there is momentum and organizing that you know that is happening there are are movements happening we also heard that there's a need for education access to the universities scholarships alternative education in terms of learning more about agroecology wanting to start projects having families having obligations that prevent that from happening right talking about white supremacy how do we address that and yeah following what Henry was sharing about this timeline for that transition and the amount of land that's going to turn over very soon so just so that we're all on the same page about what the context is here in Vermont so now we'll move to the last question thanks for being here with us so this last question is yeah how do we advance agroecology in Vermont what steps do we need to take what does that look like how do we continue to move forward so again how do we advance agroecology in Vermont yeah I took it from my perspective as a PDE of a local food network that has been around for about 15 years in the Champlain Valley where a lot of the dairy land exists and because I have this ridiculous title I am awarded some power and privilege in some statewide conversations and I think speaking truth to power calling out the bullshit of supporting industrial dairy for its human rights abuses its environmental abuses and the fact that it's not even making a profit is something I would call out to all of my other fellow white bodied people who have the power to speak out in those meetings I have to tread this balance of being like a radical person and like somebody that's respectable and I'm finding it really challenging and I know there are networks that are starting to form to support this work but I think it's really it's infiltrating those meetings and really saying everything that's here because people don't want to give their land back when I go to meetings and say you're interested in environmental justice give your land back don't need a couple acres they just don't want to hear it so when I say let's support the Everytown project there's pushback and these are organic farmers these are people that I would think would get it and they don't so we have a lot of work to do on building these relationships and really getting comfortable with being uncomfortable I think there's one of the tenets of white supremacy is that we don't want to be uncomfortable so I think we really as white people need to get comfortable with being comfortable I think just to Lindsay's point it seems to me or maybe just what I'm wondering is like where the school might fit in within the wider network of what's already here I think given like that there are you know I don't remember the numbers but there seems to be this like idea that there are there's a thousand acres excuse me acres and five people on it and the whole state right kind of thing like there's a lot of organizing considering you know per capita meeting right like there's a lot of like groups doing overlapping work I wonder if there's a way there's a lot of like visually inclined people here to like maybe I would love to see a kind of like network like what like a map right like what's here who's doing what where does the school fit in and then that might help answer some questions and like what does it look like and then also I think to Lindsay right Lindsay's really brilliant point of like what's the like like it's acres it's people on the land what's that look like what's next like not to rush the conversation all the way but I think to answer that question right of like if there's hands willing to work if there's hands willing to bring hands to work we gonna come and do what what's the work look like when we get here right because it's not everybody learning how to do all the same things right one idea that comes to mind for me my apologies I spoke a few times now but you know organizing an additional encounter encuentro with all the comrades and organizations that are local in Vermont creating a nice beautiful container and allowing those conversations to guide the steps moving forward we might not have all the answers a lot of us like myself not from here but if all y'all came together you can pull your resources your information your connections and then find your path your direction from there so that might be idea I think I just want to repeat and add that we take into account that our communities are surviving day to day it is not that we can start to think although there is a school we are going to the school because we don't have any time after 15 hours of working or transport to reach to that place so I think when we talk that there are opportunities it is how we get to the communities where they are and the idea of bringing local communities to speak I see a lot of people here a lot of Vermont here we have People's Kitchen are not here they were invited I don't know but they are not here they have been having a great revolution for access to food to the communities of color so I think we have to be real when we say what type of words and language we are using when we bring something so big that is not real for our communities so I think how it can work in Vermont is really reaching where people are and my colleague said it recognizing that we are in a fight even if it is within a capitalist system in a very dirty drinking industry that is not conventional it is not the organic that we like Vermont it is to survive the day to day and have a safe space and a safe life and a tool to organize for something more big while we can't have a safe day we can't give another space without a survival free I think to advance with a school we also need to study lo que es la justicia en cuanto a cómo las personas que han hecho daño porque han producido todos estos productos no orgánicos y han dañado la tierra, entonces movernos a algo cuando está también herido las almas, está herida la tierra y encontrar que hay personas que su ego no los deja decir perdón o tomar propiedad de los errores que ha cometido su papá o su abuelo, porque si nos damos cuenta acá en Vermont las tierras también han sido heredadas y esas tierras fueron robadas de estas personas, entonces hay que hacer una reparación también, hay que devolverle a las personas y hay que tener un sentido de equidad y utilizar también prácticas restaurativas que es algo que también con agricultura puede dar una forma y pueden avanzar. Usted habló de agroecología como un vehículo hacia la soberanía alimentaria, ¿verdad? Sí, eso significa que no importa si estamos aprendiendo cómo plantar corn, beans, y squash en nuestra venta, o si tenemos que aplicar esto a escala, tenemos que tener el poder de aplicar esto a escala, así que solo para desafiar este concepto de lo que la escuela es, ¿verdad? No va a ser un montón de clases y un bellos, ¿verdad? Espero que esta escuela es principalmente tomando en individual familiares, escuelas y escuelas, ¿verdad? Y estamos educando a la gente a estar en un movimiento y a moverlos a mover a la gente para que puedan construir la fuerza de la gente, ¿verdad? Así que la escuela es solo un vehículo, como agroecología es solo un vehículo, para actualmente mover a la gente y enseñar a la gente a enseñar a la gente a mover a la gente, ¿verdad? Así que esta conversación ocurre mucho, ¿verdad? Y luego llegamos a este punto de decir, ¿verdad? 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 Tenemos que hablar con gente que no conocemos mucho más o menos que hablamos con gente que no conocemos, ¿verdad? Así que esto es todo lo que hemos escuchado antes, pero creo que esto es una vez que estamos escuchando la primera arma, ¿verdad? 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 Y creo que una de las cosas que tenemos que hacer es compartir nuestro faces con los demás mucho más o menos para ayudar a engenderar esa conversación y dar la energía que necesita. Migrant Justice va a la mañana de la mañana, ¿verdad? Ahora, tenemos que apoyar esa pelea y tenemos que estar juntos, así que parece que deberíamos ir, ¿verdad? Rural Vermont es un miembro de La Vida Campesina y ustedes todos están invitados a ser miembro de Rural Vermont y a ser miembro de La Vida Campesina y a que sea otra estrategia de involución y a ayudar a cambiar esa organización en una dirección de soberanía alimentaria, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos gustaría hacer? Porque por engajar cada comunidad estrategicamente, ellos pueden decirnos las necesidades. Podemos ser un fabricante, podemos, por design, conocer cada comunidad. Si buscamos eso como nuestra decisión. Si incluimos eso en el show. Entonces, nos dañamos, literalmente, a la food sovereignty. Porque están llegando, están aprendiendo, y aprendiendo regionalmente. Porque no es regionalmente aquí, no significa que no puedes enseñar regionalmente o al menos la primera vez. Gracias. Gracias. Vamos a terminar la sesión. Para otro comentario. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Puedo hacer un comentario para la salud? La salud es una crisis en Vermont. ¿Puedo hacer Vermont un welcoming lugar para los refugiados? Espero, principalmente, para los refugiados, para los refugiados, y no para los refugiados, para los refugiados, para los refugiados, o por la Politik de Los tremblantes. Sí. No, es que hi 누가 Miles deAPP, dropdownes. Maliex de la cultura limita, ya es, ni ha la cultura de la cultura cruel, ni ha ciudadanía. La cultura reproductiva. Y si думa, de los refugiados, cantidis, Ciudadins de la comunidad zdrowe, gracias a un privacidad rallies Aquele conocimiento. Se está compromiso. Atena de resin. para los trabajadores, los pobres, los blancos y las personas de color, es un importante tema. ¿Alguien más que quería comentar antes de cerrar? Entonces, me voy a recap de esta última pregunta. We heard, talking about, from advocacy, calling out the bullshit of the dairy farmers out here, getting into policy, and that there's a lot of work to do there. Heard about, like, asking where does the school fit in with the advancement of agroecology, with the wider network for Vermont, a mapping network. We also heard about how communities are just living day-to-day, right? They don't have time to go to school, they don't have transportation. There's difficulties in achieving those things, and there's also need for repair, right? Reparations, repair, restorative justice also needs to be part of that process. And then, of course, housing, right? We need to live somewhere. So, that's another big piece that came out of this. So, yeah, so with that, we're going to come to a close for this session, but I hope that we can continue these conversations afterwards, right? This is not, you know, we didn't solve it, right? We're just having dialogue and coming together, sharing different experiences. People who are in Vermont, people who are coming from outside of Vermont. And I think with agroecology, something with agroecology is it's not dogmatic, right? We're not saying to do this here and this here, but we're talking about principles. We're talking about principles of agroecology, of food sovereignty. And there's not, you know, we don't even have to call it agroecology, right? But as long as we're moving in that way, that's the momentum we need to get together. So, I hope we can continue these conversations at dinner, at breakfast. You can share, you know, emails, social media, ways to stay connected with each other who aren't here full-time. So, yeah, so we'll pass it to our comrade Freddy to speak. I'll just say a couple of things that I feel very excited about listening to these discussions that you're having and that you're giving here. And as I said earlier, I feel like I have a lot of confidence in wanting to do things, right? I feel like a fundamental issue is the organization, the type of organization, social, sindical, migrant, the organization that is, is fundamental. If not, it doesn't advance. And I'll just mention two recent examples. Colombia has just passed a election that had as a result of the triumph of the progressism of the left, or as we want to call it, in that country. After the independence, more than 200 years ago, the corona of the Spanish coronavirus, It's just that Colombia, you know, the companions, companions, that there is a government that responds to these majorities, to these classes excluded. But that comes from decades of struggle, people that gathered together, grandparents, discussing, analyzing, planning and mobilizing. In Ecuador, we spent less than a month on a popular movement, led by the indigenous movement and campesine, that lasted more than 18 days, with people on the streets, left more than 11 companions and companions assassinated by the police and the army. And now the government is now with these organizations sitting in negotiations, interlocutating from the same time, exiging public policy, exiging the rights. I want to say that things are not built from the night to the morning. And I want to say that we have to take advantage of these spaces and these moments and that they have to be always, all the time and at all levels. Here we managed to get some and some, others did not get. There were colleagues from Colombia, Nicaragua and Mexico who were coming, and this system did not leave them here now. And here, in their localities, in other places, in the same way. But what do we assume? We cannot pass, Henry says, the life is discussing and debating. In Mexico, they say, walking and walking, saying and doing. We have these discussions, these reflections that we are having here, what do we bring to our territories, to our spaces, to our collective? How do we expand, how do we multiply this discussion? Where we spend, here, with my neighbor, with my neighbor, with the parcel of the alado, to be contagious. And that, if we are 50 or 60, we are about 50 or 60 months, we are about 200, and in a year, we are about 1,000. porque quienes tienen el poder, esa clase que tiene el poder y que están señalando, no lo van a soltar porque son sus privilegios y no van a dejar, y va más allá si son blancos o negros o son lo que sea, hay una cuestión de clase y tan pobres somos los negros como los migrantes, como los mestizos y hay gente blanca que también es pobre entonces yo quiero dejar esa invitación a que elevemos un poquito el debate y entendamos que esta es una cuestión de clase también y ahí tenemos que reconocernos y empujar juntos, juntas estas iniciativas, gracias Gracias compañera Fred, yo también quisiera como esa invitación, yo les cuento algo como muy personal que siento ahorita porque a veces siento de que cómo podemos profundizar de que, como decía Freddy, más allá de tu color de piel más allá de cómo te definís, cómo te mirás cuál es el fondo, qué seres humanos somos qué llevamos dentro porque realmente, les cuento por ejemplo yo en mi país yo vivo en la parte pacífica y crecí en la parte pacífica y cuando yo voy caminando por ahí, la gente me dice pero tú eres costeña, quiere decir afro nicaragüense voy a la parte de afro nicaragua y me dicen pero tú eres indígena entonces no perdamos el hilo histórico siempre las estructuras de poder quieren dividirnos ha sido que si tu nariz es así, que si tu pelo es así que crear divisiones superficiales porque toditos comemos, toditos vamos al baño toditos sentimos, amamos somos seres humanos más allá de que, de cómo sea mi pelo como sea, es que llevamos en el corazón y para mí la agroecología es un camino para que seamos mejores personas mejores personas en lo más profundo de nuestra alma el nuevo ser humano porque el capitalismo es un sistema que nos contamina tanto y peor aquí que es el seno del monstruo capitalista nos contamina de miedo, nos contamina de egoísmo nos contamina de todos los monstruos humanos entonces para mí es como nos exorcizamos constantemente y buscamos esas vías a través de la organización para crecer porque a partir de ese nuevo ser humano podemos construir nueva sociedad eso es lo que les puedo decir desde mi corazón y desde la experiencia en Nicaragua nosotros en el grupo que somos de Yala somos diversos y buscamos como porque los problemas son muchos o sea, el mundo está en crisis el planeta tierra está llorando está llorando no es una cosa que una discusión que podemos ir necesitamos hacer camino a la andar y que vamos a encontrar diferencias sí vamos a encontrar diferencias pero fíjense ustedes que las transnacionales no miran diferencias no miran si son blancos, si son negros si aquí es México, si aquí es Nicaragua no miran para ellos somos los mismos seres humanos y a veces nosotros desde abajo sí vemos diferencias entonces tenemos que para mí como logramos también juntarnos en la diversidad pero reconociendo que más allá de la forma y las diferencias tenemos un espíritu y una gran familia y es la familia humana y que así como decía el chef si usted es capaz de sentir indignación y dolor ante la injusticia usted es mi hermano usted es mi familia entonces que nos veamos así más allá de cómo nos dolemos porque el camino es difícil y el proceso es difícil las cosas no son como hacer tortillas así es en Nicaragua no es hacer tortillas y poner y ya no y de regreso y de regreso pero aprendamos de la historia miremos hacia atrás en todo por ejemplo en México y Centroamérica siempre el poder fue dividir que no nos reconociéramos como que no se juntaran el pueblo indígena con el pueblo negro siempre fue la historia y así perdimos lo más lo más que quiero también compartirles de mi historia personal es que luego yo decía soy negra soy indígena ¿quién soy yo? ¿qué soy? soy clase obrera porque vivo en un barrio ¿quién soy? fui buscando fui buscando por mi familia y mis padres nunca me decían y cuando vos buscas en la historia por ejemplo en la historia de Nicaragua el mestizaje es una mentira no hubo el mestizaje que te dicen que traemos sangre española es falso la mayoría de los que somos seguimos siendo gente indígena pero el dolor la violencia la guerra nos hizo que dentro de las familias no contáramos de dónde venimos porque era vergüenza decir sos chorotega sos náhuatl sos y era vergüenza y así va y lo peor que va familia por familia familia por familia y es lo mismo si empezas a hacer el linaje venimos mis abuelos algunos les he contado mis abuelos eran subteaba y va encontrando y es difícil ir encontrando ese hilo pero más allá de eso lo que nos une es si nos sentáramos aquí a contarnos venimos de África toditos somos una gran familia humana y quitemos el corazón todos traemos dolores si nos pusiéramos a hablar cada uno que nos duele no salimos de aquí hoy y el capitalismo es uno solo no nos fragmentemos no nos atonicemos porque solo una sola golondrina no hace grande entonces solo no podemos ni viendo la diferencia nunca vamos a terminar solo podemos ver lo que nos junta lo que nos unta para poder sanar porque sanación solo es colectiva no hay sanación individual entonces eso es compartir de que mejor manera de concluir que con esas palabras simplemente agradecerles por el tiempo ha sido un día un poco largo hemos tenido varias sesiones sabemos que no todos estamos aquí pero aquí habemos un buen grupo cumplimos los objetivos se nos dio la tarea de traer algunas provocaciones y recoger los insumos de quienes viven aquí o quienes frecuentan quienes vienen de invitados a que sí que agradecerles por la participación activa tomamos nota todo esto va a quedar sistematizado para que luego se pueda seguir trabajando con el proyecto que se está gestando aquí de la escuela los compañeros compañeras compañeras que estamos aquí de otros países estamos en la voluntad de apoyar y asistir pero este proceso se corre aquí mismo y esto ha sido evidencia de ello nos gusta terminar diciendo algunas consignas y tener antes de decir la consigna el tema de las palabras que lo dijo Tanamá los términos son importantes y no son importantes son una guía por lo tanto hay que defenderlos pero a la misma vez es lo que pasó aquí como nosotros colectivamente los nutrimos porque en mi país en Chile aquí mismo se estaba haciendo agroecología desde antes que existiera el término entonces en ese sentido es más importante la práctica pero a la misma vez hay que defenderlos porque la agroindustria las multinacionales quieren agarrarlos y usarlos para otros propósitos entonces en ese espíritu pues queremos terminar con una consigna si todo el mundo se puede poner de pie o aquellos que puedan y la vamos a decir en español y luego en inglés pero la idea es que los que no hablen español también lo digan en español y los que no hablen inglés también lo digan en inglés y entonces la consigna yo voy a hacer en español y Tanamá va a hacer en inglés la consigna dice agroecología por el pueblo por la vida y para siempre es larga pero va a ser más fácil yo voy a decir agroecología y todos ustedes van a decir por el pueblo por la vida y para siempre vamos a hacerlo una, dos y tres agroecología por el pueblo por la vida y para siempre agroecología por el pueblo por la vida y para siempre agroecología por el pueblo por la vida y para siempre ok, so now in english y'all say agroecología y'all will say by the people for life and forever agroecology by the people for life and forever agroecology by the people for life and forever agroecology by the people for life and forever ¡Gracias!